CyberSyn 2021 Propuesta para Tatiana Croutier Este es un resumen gráfico del proyecto CyberSyn 2021. Puede esta gráfica parecer complicada a primera vista. Vamos a explicarla en unos cuantos minutos. Al final, cualquier persona se podrá dar cuenta de lo mucho que nos puede servir. Antecedente En 1971, el presidente Aviende autorizó el proyecto CyberSyn. Consistía en aplicar los conocimientos de la cibernética de la administración entonces naciente para mejorar el desempeño del gobierno y la economía chilena. Este era un intento por encontrar una tercera opción que evadiera la guerra fría entre el capitalismo y el socialismo. El golpe de estado en septiembre de 1973 que derrocó a Allende hizo morir al proyecto CyberSyn y se abandonó y sepultó para siempre. Quedaron testimonios orales de escritos y notoriamente una fotografía bastante conocida sobre el prototipo de sala de operaciones del proyecto. La sala de operaciones de CyberSyn emulaba lo aprendido durante la batalla por Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El cuarto de guerra empezó a aplicar la cibernética para responder a los ataques enemigos en tiempo real. Eso salvó a Inglaterra y eventualmente así se ganó la guerra, usando la mejor información disponible. Al iniciar el siglo XXI y más ahora en el XXI, sabemos qué funciona y qué no funciona tanto del capitalismo salvaje como del socialismo ilusorio. De hecho, es inevitablemente fácil rediseñar el proyecto CyberSyn para facilitar el funcionamiento del gobierno para que su relación con la iniciativa privada sea una de confianza mutua y colaboración, en vez de una relación adversarial y de constante confrontación. El proyecto CyberSyn no requiere ni solicita un compromiso ideológico o un acto de fe o de entrega ciega. Al contrario, se basa precisamente en presentar un modelo cuantificado de Estado-nación que revela y establece un balance entre las funciones propias de un gobierno guiado por el bien común y un sector privado guiado por la productividad y la eficiencia como la mejor manera de practicar la solidaridad social. Se acaban las luchas por el poder entre gobierno y empresarios que generan fricciones y desperdicios que le cuestan al pueblo. El proyecto CyberSyn 2021 es un ejercicio de ciencia y tecnología y de alta política, entendiendo ésta como la formación de comunidad y cuyo contenido se convalida con su simple lectura. El empresario lo verá como un ambiente de libertad para emprender con total confianza en el futuro. Quienes ponen énfasis en aspectos sociales y se preocupan por el bien común, reconocerán que el proyecto CyberSyn 2021 es la mejor manera de satisfacer las necesidades sociales en un juego de ganar-ganar para todos. En la actualidad, la cibernética de la administración ha madurado más que suficiente para ser aplicada en forma masiva. Si no se ha hecho esto es porque los cambios culturales son demasiado lentos y porque las guerras ideológicas exigen lealtades que impiden repensar para innovar y rediseñar a fondo. Sin embargo, el avance tecnológico con las computadoras, el internet y sobre todo los teléfonos inteligentes y el acceso fácil a datos, información y conocimiento, convierten a CyberSyn 2021 en un asunto tecnológicamente sencillo y quizá hasta trivial. El reto es hablar en términos sencillos. No se trata de aplicar modas administrativas como control total de calidad, programación base cero, Six Sigma, balance scorecard, administración por objetivos, BPM, etc. El CyberSyn 2021 está anclado en las modernas investigaciones de Dave Snowden y del profesor Stafford Beer que si bien ya tienen mucho tiempo se han estado fortaleciendo con la necesidad de diseñar sistemas sustentables. Por último, antes de proceder a construir el modelo CyberSyn 2021 paso a paso, es necesario resaltar que tanto la pandemia del COVID-19 en 2020 como el sorpresivo congelamiento de 2021 han dejado muy en claro la gran interdependencia que existe entre todos los países del mundo. Nos dejan el convencimiento de que muchas cosas deben cambiar y entre más pronto mejor. CyberSyn 2021 se apoya en muchos otros esfuerzos previos, pero la magnitud del proyecto nos permite entender que si bien no se ha intentado antes, ya no hay tiempo que perder y urge usarlo como una herramienta para lograr consensos rápidamente. Sin un sentido de urgente. Sin un sentido de urgente compartido, es imposible lograr un cambio profundo y valioso a la velocidad que las nuevas circunstancias demandan. Gracias. En la definición clásica del Estado-Nación existen tres elementos. Un pueblo. Inserto en un territorio. Y con un gobierno. Estos tres elementos son también los que necesitamos para integrar una economía. Un proceso productivo, un gobierno y un entorno relevante. Vamos a acomodar estos elementos para poder explicar en mayor detalle cómo funciona la economía y poder también medir su producción de bienes y servicios, su productividad y su desempeño en general. Cuando existe una separación tajante entre el aparato productivo y el gobierno, se habla de una economía de mercado. Se usa esta expresión para indicar que el gobierno no es propietario de la mayor parte del aparato productivo, sino que está en manos de particulares, incluyendo entidades sociales de diversa naturaleza. Siempre habrá una mayor o menor intervención del gobierno, simplemente porque el gobierno proporciona algunos servicios públicos que son parte del proceso productivo. Y porque el gobierno actúa para ayudar a proporcionar una actividad de regulación que está vitalmente ligada a la productividad y proporciona también otros servicios como el de vigilancia y el de administración de justicia, como veremos más adelante. Aquí vemos al aparato productivo y al gobierno con su importante función de proporcionar seguridad, que no quiere decir solamente protección, sino certeza jurídica para los integrantes del aparato productivo. Aquí estamos agregando el territorio a nuestro modelo. En este modelo, el territorio también se le llama entorno relevante, tanto para la actividad productiva como para la acción del gobierno. Por eso, la soberanía del Estado-Nación se ejerce sobre todo el territorio nacional, que es también una fuente de recursos de todo tipo necesarios para la actividad económica. El libro El Estado Cibernético, publicado por el Senado Mexicano en 2003, muestra que el gobierno tiene tres componentes. Uno tiene que ver con todo lo relativo a la identidad. Aquí la estoy mostrando. La identidad incluye, por ejemplo, los derechos fundamentales, la definición de qué es un ciudadano mexicano, e incluye todo lo relativo al aparato electoral, entre otras cosas. Porque aquí es donde empieza a formarse la voluntad popular, la verdadera soberana de acuerdo a nuestra Constitución. Luego tenemos una función que se encarga de todo lo que significa aprendizaje y adaptación. En un cierto nivel estamos hablando del Congreso Constituyente, el que modifica la Constitución. Y en otros niveles inferiores se puede referir a la función legislativa. Este modelo es recursivo, o sea, que es válido para representar diferentes niveles de organización. Inclusive, y esto es importante, este modelo nació para aplicarse a las empresas. En cierta forma, Universal Governance y Management se debe a que todo el Estado está siendo tratado como si fuera una empresa gigantesca. O se puede decir que este modelo modela a las empresas como si tuvieran una estructura similar a la del gobierno. En su origen, esto también es un modelo del sistema nervioso humano. Por eso es un modelo cibernético. La tercera funcionalidad del gobierno es llamada ejecución. En las empresas puede ser la dirección o el director general. En una economía, dependiendo del nivel de recursión, puede referirse al poder soberano, que se reparte en legislativo, ejecutivo y judicial. O en un nivel más bajo, se puede referir solamente al poder ejecutivo. Parece complicado, pero no lo es. La clave es que el modelo funciona mejor precisamente porque está emulando a la manera en que se organizan los seres vivientes, que tienen células, tejidos, órganos, sistemas de órganos y un cuerpo con un sistema nervioso para proporcionar control. Lo mismo, insisto, sucede con las empresas, como veremos muy pronto. O con los sectores económicos. En el entorno, existe un espacio que se reserva para el futuro. Es el área celeste incluida en el entorno relevante de la economía. El entorno se conecta con la función de aprendizaje y adaptación. Sin tener una visión de hacia dónde se mueve el mundo, el aprendizaje y la adaptación se vuelven imposibles. Y el sistema, cualquier sistema, deja de ser viable. Todos sabemos esto por experiencia propia. Muchas veces tenemos que pensar antes de actuar y aprender a no cometer el mismo error dos veces. En mi libro sobre el poder personal explico este modelo aplicado explícitamente al ser humano. Una economía nacional se puede modelar incluyendo los procesos productivos que la componen. Aquí hemos agregado seis procesos. Como energía, infraestructura, extracción, transformación, comercio y servicios en general. Nótese que cada uno de estos llamados sectores económicos tiene la misma forma y estructura que la economía misma, de la cual forman parte. De nuevo, hacer este tipo de modelado recursivo ahorra muchas explicaciones y es mucho más eficiente. A esto por eso se le llama una estructura recursiva. Aquí se agregan dos funciones importantes que conectan al gobierno con el aparato productivo. La primera es una función de coordinación del lado derecho, un hexágono color naranja. Y otra a la izquierda que en términos generales se puede llamar detección de errores. Es un home plate con un color rojo oscuro. Coordinar es gobernar sin ordenar. La detección de errores es con el fin de corregirlos y que si son de mala fe se castiguen y también se reparen los daños. Tanto las órdenes del gobierno como las indicaciones de cómo cumplir con la regulación viajan por este canal de comunicación vertical, esta flecha naranja que baja de la ejecución hacia las operaciones y hacia arriba puede fluir la estadística o diversos tipos de reportes e informes. El gobierno es mucho más eficiente cuando induce coordinación en vez de tener que tratar de lograr todo a base de decretos. Este canal de autoridad se satura fácilmente y se vuelve ineficiente porque la coordinación simplemente no está funcionando. Pensaremos en lo que pasa en una computadora conectada a internet pero con poco ancho de banda. Lo mismo le pasa al gobierno cuando trata de llevar todo a través de órdenes. Se satura, se complica y se colapsa. Ahora se muestra el modelo con una gran flecha de entrada del lado izquierdo. Y la salida de productos y servicios del lado derecho en esta otra flecha. Es una forma muy gráfica y sencilla para mostrar que el aparato productivo utiliza insumos diversos para producir bienes y servicios. No muy diferente del metabolismo de una célula en un ser vivo. En las entradas al sistema provenientes de su entorno relevante llega energía, mano de obra, materiales, también algunos servicios. Y se pueden contabilizar la maquinaria y equipo como parte de esos insumos. Los productos y servicios son muy diversos. Aquí mostramos en la salida otras operaciones productivas como son la de transporte y distribución. En este caso las ubico aquí solo por el limitado espacio dentro de la gráfica en el área de la economía. La función de coordinación tiene muchos aspectos. Incluye contratos, acuerdos, agendas comunes, programas de producción, así como otras actividades que dan estabilidad. La función bancaria, por ejemplo, es una especie de coordinación en el manejo de recursos. Los sobrantes, los excedentes y los que se prestan. El que tiene de más los invierte y el que requiere préstamos los recibe. Aquí vemos esta pequeña flecha que simboliza un flujo de dinero, mismo que sale de la operación y entra al entorno relevante para pagar los insumos. Los productos y servicios van a dar a los consumidores, ubicados aquí del lado derecho. Parte de la producción de bienes y servicios finalmente se dedica a pagar impuestos. Algunos los pagan las empresas de cada sector, otras los consumidores. Los impuestos sufragan los gastos del gobierno, que solo produce algunos servicios públicos remunerados. No todos. Una parte de los producidos requiere ser reinvertido en mantener la planta productiva funcionando. Aquí se indica con una flecha naranja y un oboide amarillo que dice cuatro R's. Comprende reinversión, así como reutilizar, restaurar y reparar activos. La flecha del reciclado en la parte inferior, de color amarillo, conecta los desperdicios del consumidor con el entorno. Se trata de materiales que pueden volverse a utilizar. En esta filmina estamos agregando a la gráfica un espacio para cuantificar los aspectos negativos de la economía. Ambos del lado derecho, por ejemplo, abajo de los consumidores, están los que reciben apoyos sin trabajar. Otro aspecto negativo es el aumento de los impuestos. Del lado izquierdo de los insumos vemos la cantidad de reciclado que existe en comparación con materiales extraídos del entorno. El desempleo es otro indicador no deseado. Y la energía distingue entre la energía verde y la contaminante. Otro negativo que aparece en la gráfica es la economía informal, la cual realiza funciones de producción, pero en forma más desordenada y caótica. Estamos ahora incluyendo las importaciones con una flecha roja que entra al entorno y las exportaciones con una flecha azul que sale del territorio hacia el exterior del país. En esta gráfica estamos agregando los porcentajes o indicadores más relevantes. Permiten apreciar en forma muy sencilla el desempeño de la economía. La recursividad del modelo permite usarlo en muchos diferentes niveles. En esta gráfica el mismo modelo que usamos para toda la economía la estamos ahora usando para describir el sector de energía y sus diferentes tipos de energía que consumimos. Eólica, nuclear, hidráulica, hidrocarburos, solar, geotérmica, etc. Aquí ya completamos toda la gráfica, pero es de extrema importancia para generar una información confiable y transparente que cada actividad productiva sea medida con un sistema de triples índices. La ventaja del sistema de índices con base en uno es que se estandarizan todas las mediciones y hace más fácil comparar los resultados entre actividades productivas diferentes. Se puede estar viendo la producción de energía o el desempeño de un hospital del seguro social. Los mexicanos estarían mucho mejor informados si adoptamos un solo estándar de medición para todo. Cada sector productivo va a hacer un reporte de su producción diaria. Se reporta por internet al CyberSyn 2021. El potencial es la cantidad deseable y se anota arriba primero, en el espacio naranja, de la izquierda. La capacidad estimada y la producción diaria actual se anotan después como un porcentaje del potencial deseable anotado arriba. Si los porcentajes coinciden es que la capacidad se usa a tope. El porcentaje entre lo actual y la capacidad instalada es la productividad. La diferencia entre lo deseable y el actual es el rendimiento, normalmente más bajo que la misma productividad. Hay muchas necesidades índices satisfechas en el país. Necesitamos los triples índices para estar ubicados. Hay importaciones masivas de granos, de gas y somos demasiado dependientes del exterior. Todos los procesos e inventarios y el flujo entre ellos se traducen en grandes mapas para cada conjunto de operaciones interdependientes. Este resultado se ve así. Cualquier persona puede identificar los cuellos de botella o capacidades sobrantes excesivas. Si tenemos capacidades sobrantes en las refinerías, no se entiende por qué vamos a construir una nueva refinería si no hemos agotado la capacidad de las otras. No hay tiempo que perder. Si algo han demostrado tanto la pandemia como la crisis del gas y de la producción de energía, es que la información llega muy lenta y muy tarde para tomar decisiones oportunas. México no debe seguir estando expuesto a enfrentar crisis económicas continuamente, que se eternizan. Generar información veraz y oportuna debe ser un servicio de la Secretaría de Economía como coordinadora del gobierno federal en esta materia. La adopción del proyecto CyberSync 2021 es una respuesta a las necesidades más urgentes de este gobierno, que son, básicamente, interconectar al gobierno con todos los sectores productivos con base en información confiable e inmediata. Se gastan demasiados recursos en compilar y distribuir datos estadísticos que están obsoletos para cuando se producen. Llevar a México una medición económica en tiempo real no solo es una posibilidad, sino una necesidad urgente. Esta presentación trata de mostrar que CyberSync 2021 es posible y deseable. Incluso ahorraría muchísimos recursos. Es cuestión de cambiar de prioridades y dejar de generar desperdicios que a nadie beneficia. Muchas gracias por su atención.